Cuando estás en casa sale tu lado más natural, sin reglas, sin filtros y sin complejos. Ser natural es tu mejor versión, como Del Valle, que te trae lo mejor de la fruta para que disfrutes su delicioso sabor. Del Valle, comparte el sabor de la mejor fruta. Ahora en sus nuevas presentaciones de 3 litros y 300 ml. Gracias por ver el video.